Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Fogones de Ayer. Hoy vamos a hacer un postre fácil para navidad. Copitas de turrón. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 láminas de gelatina, 500 ml de nata, 100 ml de leche y media tableta de turrón blando. Lo primero será hidratar las láminas de gelatina. Ahora pondremos en una olla la leche y el turrón a fuego medio. Iremos removiendo hasta que el turrón se derrita. Una vez se derrita, lo retiraremos del fuego para que enfríe. Por otro lado, batiremos la nata hasta casi montarla. No olvides suscribirte en nuestro canal. Añadimos las láminas de gelatina a la mezcla del turrón y la leche y dejamos enfriar 10 minutos. Una vez fría, añadiremos a la nata el turrón de antes y dejaremos reposar 20 minutos en la nevera. Y ya estaría listo. Solamente nos queda rellenar las copitas de la forma que queramos. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, comparte y comenta.